e los veces a prácticamente eso es de lo que más estudio hay desde el año 2007 que hubo un estudio en el journal sport en nueva york new york en el que obviamente está claro que la leucina porque es un activador de la vida de mentor eso está clarísimo de ahí viene que los aminoácidos la leucina tiene que llevar mayor parte porque aumenta la actividad de mentor porque esto hace activar una llave maestra dentro del cuerpo que aumenta la síntesis proteica o sea que hace que la proteína entrar el músculo aumentar la síntesis es eso qué pasa es de una parte buena pero si yo estoy tomando pcea durante todo el día entre comidas que pasa que estoy aumentando vías el método durante todo el día y me va a producir una prediabetes entonces hay suplementos que se pueden tomar y suplementos que no por eso los aminoácidos ramificados son inocuos pero no más de una cantidad y en un momento en un momento de tiempo al día no más y no todos los días siempre descansar un fin de semana si a mí no ha sido ramificado siempre te he puesto un ejemplo de los aminoácidos ramificados hay entre se toma 30 40 50 gramos pero sobre todo es repartirlo durante todo el día donde te puede causar ese problema date cuenta que la vía la vía mpk y mentor prácticamente está siempre en equilibrio constante en homéotasis durante todo el día o sea cuando come se eleva la vía de mentor y entre comidas se aumenta la vía mpk pero si tú estás obligando todos los días a aumentar la vía de mentor te puedes hacer una prediabetes pero fíjate qué cambio de diferencia si estás todos los días aumentando la vía mpk no pasa eso pasa que tendrás que no tendrás ninguna enfermedad a lo largo de tu vida si no es cargo congénito y tendrás una vida longeva porque la autofagia el ayuno intermitente va siempre ha unido de la palabra longeva larga vida porque lo que hace es aumentar la vía mpk fíjate qué curioso de que viene la longevidad tú metes en google longevidad no que hay que hacer para ser más longevo muy fácil no comer no comer pero claro si no comemos nos morimos por lo tanto que hacemos comemos lo mínimo lo justo para vivir esto es muy fácil casi todas las enfermedades vienen porque hay desechos y porque hay desechos porque comen en exceso y se acumulan alrededor de las células vale más ejemplos tumores cánceres páncreas hígado riñones porque un porque un riñón tiene tiene un problema normalmente en el 90% de las casas de los casos no sé que es algo genético familiar vale pero porque un hígado puede volverse cirrótico porque las dos trabajos y contra más trabajo como va a trabajar o el coche de contra más trabajo y más caña le dé te va a durar toda la vida ahora tú ves al coche en el garaje tus nietos y tus tratamientos y el cuerpo pasa igual haz que tus órganos funcionen lo mínimo y se mantendrán y sanos toda la vida pero porque no le va a dar uso entonces vas a tener menos riesgo de tener enfermedades de órganos de extentino de colon hay cáncer de colon porque porque no paras de comer y el colon por la máquina se puede crear crear mierda pero si no comen de mierda el colo está el colon está brillando pero repito como nos dejamos de comer comemos lo mínimo y justo y en eso se basa la autofagia el ayuno intermitente la dieta híbrida comer lo justo y necesario resveratrol no tienen se vende comúnmente a mí los amistad y lo tienen casulas de 100 miligramos y es prácticamente los sacan de la de la uva del vino el vino el vino el vino extinto porque contiene resveratrol o resveratrol tu base a una cápsula y es morado vale y es un extracto del vino un medicamento de donde sale la medicina de las plantas los extractos salen de la medicina salen de las plantas se hacen clorhidratos la mayoría se hacen en medicina pues sale del vino vale y el resveratrol se vende como un antioxidante pero no porque acá para erradicar el libre sino porque aumenta el nivel de mpk al aumentar el nivel de mpk vale al tomar el suplemento tu cuerpo está cree que está en estado de ayuno que no hay hambre y como está en estado de ayuno las hormonas y enzimas que hacen protegerte están al alza porque tu cuerpo siempre te está protegiendo si tu hígado se vacía ahora mismo de glucosa que hace que hace el cerebro te manda una señal que se llama hambre tu cuerpo siempre te está protegiendo entonces hay suplementos como lenin reales y el resveratrol que tomándolo directamente durante toda la vida de forma continua sin ningún problema pues te está protegiendo una chica que entrena diariamente pero tiene eso y quiere dejar una chica que el suplemento le recomendaría pues prácticamente la mayoría de suplementos que no no intervengan en su sistema hormonal que es su problema prácticamente entonces prácticamente y quitando un poco suplementos que puedan activar en la insulina vale como puede ser los aminoácidos ramificados todo lo que se ha basado en carbohidratos pues no tendría ningún ningún problema y algún suplemento para dejar la química sin más hombre es que eso es complicado eso es complicado porque incluso yo arriesgarme a eso no arriesgarme es que no 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 puede porque en realidad no soy médico vale y me viene gente con un problema de stop de cualquier cosa y o sea no se atajarlo porque no es mi nivel de tiroides y tengo muchas muchos clientes que tienen su nivel tienen problemas de hipotiroidismo que entre su terapia sustitutiva he tenido con ellos años de años de de trabajo y más o menos sé cómo puede actuar algo o no vale pero hay enfermedades que no la verdad no me atrevería es complicado y complicado mira un producto que siempre jose luis más cerca el fije es muy común cuando hace una analítica yo me mido mucho analítica y a mi gente durante cuando hace falta no es que toda la semana sacando sangre y pido parámetros fuera de lo básico porque la gente ahora mismo se llama mucho de moda en redes sociales mira mi analítica y una analítica básica de todo pero cuando mira otros parámetros hay que mirarlo y hay un parámetro por ejemplo que es la amilasa que prácticamente te dice de qué forma está trabajando el páncreas no es una enzima digestiva que descompone el carbohidrato y te dice de las que está trabajando más 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 o menos entonces prácticamente qué pasa el culturista el atleta el fitness bikini sobre todo el atleta que tiene peso que tiene que consumir más calorías de lo normal pone en más estrés a su cuerpo su estómago trabaja más su intestino de cada otra jamás su hígado trabaja más vale trabaja más es normal en este caso todo todo sé se estresa se estresa y hay muchas terapias muchos muchos sistemas para desprezar cuerpo por ejemplo si constantemente tú estás tomando proteína en todas las comidas el huevo carne proteína de suero prácticamente toda esa proteína llega al hígado el hígado tiene que llevar mucha cantidad de transaminasa para desaminar todo eso eso esas proteínas aminoácidos vale correcto y eso no es que sea malo pero no puede llegar a indicar una enfermedad vale siempre que se determine que es porque está trabajando más pero de todas maneras hay que darle un descanso como lo hacemos durante dos días en semanas coincidiendo con un con días de descanso como puede ser el fin de semana o un día entre semanas se deja de comer proteínas y se añade lo que son aminoácidos en forma libre lo que es el más nuestro más vale acércame la favor de las cosas aquí qué pasan los aminoácidos en forma libre vale como están en forma libre en prácticamente no necesita ser desaminados por el hígado y así no nos falta la cantidad de proteínas esenciales en el día y por una parte estamos dejando al hígado trabajar vale la idea es que hay formas de dejar de descansar y esto si se hace una vez en semana un domingo lo que sea quitar la carne o las reduces al mínimo y entre comidas tomas 5 gramos de pca que puede ser 15 o 20 gramos al día y así los esenciales pero en forma libre vale lo que es en forma libre vale qué pasa por ejemplo con un momento muy importante para nosotros que es el post entreno cuando es un es de los momentos más importantes para las letras no es el desayuno es el post entreno porque es cuando se abre la ventana de oportunidad y después de esa situación estresante y de guerra el cuerpo quiere recuperar todo lo que ha perdido incluso más altera la homeostasis aumentando la absorción de proteínas y carbohidratos y minerales vale qué pasa que recurrimos a no sólidos recurrimos a líquidos para no perder esa ventana de oportunidad prácticamente carbohidratos destroza maltodextrina glico de evitar go y proteína de suero todo eso entra muy rápido al hígado y alistintino y los órganos tienen que trabajar muy rápido o sea el páncreas tiene que ser ganar muchísimas enzimas digestivas en muy corto plazo para asimilar todo eso tomando una cápsula de enzimas digestivas como éste que lo hay de ello balanceado para un culturista no para una persona sedentaria que mucho dirá yo en la farmacia compro no eso para personas sedentarias trae mucha milagra y pocas proteasas está ideado para una comida culturista vale que contenga 50 gramos de proteínas 75 gramos de hidratos y 15 20 gramos de grasa si yo tomo una cápsula con mi batido mi páncreas va a trabajar normal no lo vas a tener que desestresar y cuando hagas una analítica tu amilasa va a salir normal y cuando pasen 30 a 40 años que tú dejes esto no vas a tener inflamación de páncreas hay muchas veces no tomamos los suplementos para e encima digestiva para asimilar mejor sí para asimilar mejor pero para quitar estrés a tus órganos vale fíjate un bote de encima digestiva trae 90 cápsulas basta con una con el batido por entreno aunque la proteína lo contenga siempre es poco añade una cápsula y esto tomándolo solo en tus días de entreno que son 20 días al mes estamos hablando de cuatro meses cuatro meses que tu páncreas no va a tener estrés pero esto es para tomarlo de por vida por eso el profesional recordar en el vídeo de ron y coleman cómo se levanta durante toda su carrera deportiva con su patrilleros y ping 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 eso es fundamental para un profesional el cuidado diferente es josé luís él tiene por distribuido tiene una tienda no un gimnasio bueno su gimnasio tiene un tiene un chico que tiene un problema de encima digestiva o tiene el punto se puede mandar un suplemento en vistas de ese objetivo de que tenga que tomar una cápsula con cada comida para restablecer y dejar descansar pero eso no quita tomarlo de forma de mantenimiento de por vida el competidor el competidor después de la descarga de carbohidratos a la carga de carbohidratos uno de los problemas por lo que no carga es porque su páncreas lleva mucho tiempo dormido de buenas a primera no puedes creer tú que empiezas a agregar toda la cantidad de encima digestiva que no ha segregado hay que espabilarlo vale entonces hay que ayudarlo y en cada comida en los días de carga se añade una cápsula de infigén o de encima digestiva hay muchas veces no mira la suplementación como algo de en un dinero o un gasto es necesario y necesario salud efectivamente y los géneros pero ahí está el profesional yo mira yo tengo la manía no perdonarme pero yo siempre me deriva cosas diferentes pero para que para que entendáis por eso incluso me sigue tanta gente en el mundo yo mi coche lo llevo a un taller no llevo a otro lo llevo a ese taller aunque me cueste el triple porque me fío de ese profesional entonces esto es como todo tú tienes que buscar pues el farmacéutico que de verdad te vaya a dar lo que necesitas y no te vaya a dar un probiótico para que te lo quiera vender oye mira tomate un probiótico que a ti te viene bien pero es que yo estoy bien ahora no sí pero esto tienes que tomarlo no no entonces un buen profesional que te diga mira si no lo necesitas pues no lo tomes que si es verdad que hay cosas por ejemplo nos mandó el probiótico que es bueno intermitentemente tomarlo durante todo el año una vez cada tres meses por ejemplo hay cosas que es bueno tomarlo pero cosas como la infigen el es real la respirator lo puede tomar de por vida porque se hace esencial mientras seas un atleta pero aparte te estoy hablando de tomar una dosis de mantenimiento no es lo mismo tomar creatina 10 gramos al día 7 en nombre de una dosis no baja pero tampoco alta pero esos 10 gramos de creatina durante el día junto a la creatina de la carne de los alimentos que es poca pero también suma al cabo del tiempo puede crear un estrés puede crear un estrés o más aún el cuerpo está acostumbrado a sintetizar una creatina para crear una cantidad de atp que cuando tú de buenas a primera y esto pasa quita los 10 gramos de creatina te sientes extremadamente cansado y es porque el cuerpo ha perdido la capacidad de regenerar su atp interno cuál es la solución como hacen muchos profesionales tú puedes tomar creatina de 3 a 5 gramos diarios de por vida solo los días de entreno sin que te cree ningún problema entonces vamos a saber diferenciar cuando tomamos un suplemento para un deporte para una prueba es que la creatina dice que durante cinco días 20 gramos y después mantenimiento si supuestamente antes de hacer una prueba deportiva pero tú eres un culturista y tu profesional te tiene que informar cuál es tu objetivo y después de tu objetivo pues prácticamente te dice cómo tienes que tomar el suplemento pero eso en todo aquí ya no vamos a entrar si el que te asesora es bueno o es malo vale aquí esto es en todo en la vida buscar un buen asesoramiento desde el médico al dentista claro que hay que tener cuidado correcto correcto la información privilegiada la premium no se encuentra en internet y te he puesto el ejemplo mira vamos remontando atrás empezó a hablar de la autofagia por un tema novedoso y que está latente ahora mismo en el mundo y se conoce la autofagia básicamente de que si hay unos más horas que si menos horas que se puede tomar cardos y té sí o no que si un día que si todos los días vale pero no se habla de preparar una autofagia con una diálisis precutánea a ver esto como todos y empezar a rebuscar 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 al final cuentas pero no encuentras porque la la información premium vale no es fácil vale y después las los centros o clínicas que utilizan estos estos métodos son clínicas carísimas y ellos mismos se encargan de que esa información no se prostituyan y se difunda tan rápidamente queréis un descanso o algo sí porque yo baño yo también yo también me mareo un poco la diálisis precutánea es necesaria necesaria para preparar para hacer es lo que se llamaría curarte en salud no efectivamente yo tengo una placa vamos yo quité una bañera para una placa ducha es algo muy muy usual mira pero es algo que si se quiere hacer si se quiere hacer se hace vale prácticamente o sea que hoy en día bueno esto acordaros dentro de un año vale esto es como cuando yo hablé en el 2005 de la vía de método ya me peca que lleva existiendo toda la vida desde antes de cristo pero cuando yo hablé de la vía de petróleo mpk en biología parece que fue algo nuevo y eso que es bueno automáticamente un año después la mayoría de marcas y suplementos llamaron a sus suplementos de método vale y el método fue algo un bombazo y no sabe lo que es el método ya me peca puesto igual todo el ejemplo dentro de un año todas las todas las tiendas y centros de belleza van a tener para hacer la de esto percutánea pero está claro que no queda otra cosa que buscarte un no sé oye mira qué fácil ya nosotros compramos el año pasado una piscina bastante grande pero cuando estuve mirando piscinas hay piscinas pequeñísimas pero los que vale 10 euros la piscina prácticamente con los palos y ya está hay una semana y la puede que si quieres que no es algo que el que quiera partir el plato ducha para poner una pañera no puede hacer pero hoy en día es algo que se puede hacer se puede hacer de pie sí bueno es lo mismo prácticamente pasa que un barriño así ya me suena al oeste americano para los pies yo sinceramente yo ya yo ya yo ya por este por experiencia no 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 por experiencia aquí está la punta y la gente los negocios los preparadores empiezan a querer venderte el mismo resultado con lo mínimo y con fácil porque no es igual que tú vaya a un centro que te meta en una bañera a que me metan los pies así me meto los pies y voy cuánto vale 10 euros imposible sea imposible para mí no creo que en el pie prácticamente yo sinceramente algo personal no creo que tenga esa limpieza esa diálisis percutánea para empezar porque para tú para tú romper esa densidad en el cuerpo es de pura lógica que eso no lo hace sólo cubriendo los pies es lógico es que es lógico necesitas cubrir el cuerpo entero de agua para que se cree esa densidad pero que después todos vamos a lo fácil o escuchéis y siempre agarrar un poco a la lógica que es lo que yo traigo la lógica que repito que hay mucho hoy en día a internet hay mucha evidencia científica yo hablo bueno hay hay algunos que hablan de un tema que dice bajo evidencia científica de si tú joder pero más claro agua sí pero que esa evidencia científica está basada en un dinero a una universidad para que lo avale vale porque al final hay un producto seguro que sí seguro que después de la después de la repercusión bueno la diálisis percutánea es muy antigua se hace mucho a eeuu muchas clínicas pero cuando empieza a avanzar ya verá uno como se le ocurre sacar un tipo de sal especial con un nutriente diferente traído no del himalaya traído del polo norte la sal y te va a decir que hace falta dos kilos no medio kilo curiosamente lo venderá en la sal a partir de esto empieza a salir ya todo por eso me he dicho puedes utilizar las sales de eso puedes utilizar la sal del himalaya y yo te he dicho sal marina del mediterráneo punto al supermercado la más barata que si tiene sal de eso tú crees o quieres lo puedes hacer las sales de eso también tienen sus beneficios y son muy buenas vale pero yo siempre me voy a lo básico porque yo no te estoy queriendo vender ninguna sal no te estoy no te estoy no te estoy no te estoy Gracias por ver el video.